Las autoridades redoblaron su apuesta para prevenir el coronavirus en el país, por eso el Ministerio de Salud realizó la sanitización del aeropuerto de Ilopango con el químico AM500, que mantendrá el área libre de virus durante 90 días. Esta no es la única medida adoptada para prevenir el ingreso del coronavirus, ya que también se monitorea el ingreso de pasajeros y se realiza la prueba a muchos de ellos. En su cuenta de Twitter, el presidente Bukele informó que a todas las personas que ingresen desde Guatemala vía terrestre se les exigirá el pasaporte para verificar si han estado en países donde hay presencia del COVID-19. Las autoridades esperan realizar este proceso de sanitización en otras instituciones públicas como los hospitales y las unidades de salud. El partido Arena se sumó a la alerta por el coronavirus. Los tricolores anunciaron un plan municipal para prevenir el ingreso de esa enfermedad, con la que espera activar las 139 alcaldías que gobierna, en las que se realizarán diferentes actividades de prevención. Porque este problema es un problema que también radica en el desconocimiento, con la desinformación que existe sobre los temas. Yo creo que por ahí eso se centra y lógicamente en actividades que sean más correlacionadas o más vinculadas a la prevención. Los alcaldes dicen que ya están preparados para impulsar algunas medidas, entre las que se incluyen el reparto de algunos productos necesarios para la higiene e incluso llevar agua potable a los centros educativos para que los niños puedan lavarse las manos. Tuvimos a bien tomar una reserva y comprar mascarillas, alcohol gel antes de que se agotaran. Ahora ya tengo entendido que ahorita se van a buscar y ya no hay. Nosotros tenemos una carpeta con un monto de 52 mil dólares para este tipo de emergencias, así que estamos preparados. El partido Tricolor también pidió a todos sus alcaldes organizarse con protección civil para atender cualquier emergencia. Los alcaldes del partido Tricolor esperan que la población acate las recomendaciones para evitar o retrasar el ingreso del coronavirus a tierra salvadoreña. El doctor Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz, una esperanza de vida.